...música de la carrera. Muchísimas gracias a la rectora, a la maestra, Carmen López Portillo. Muchísimas gracias. A sesiones claustro, a todo el equipo, gracias por su paciencia y prestarnos este lugar tan maravilloso para hacer esta presentación tan linda que se va a hacer ahora. ¡Gracias! 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 a Class Music. Gis, ¿dónde estás? Te ripaste. Gracias por todo. Esta canción que sigue se llama La Lección, tocando puras floritas nuevas del disco, ya está disponible a editar en la ciudad de México el día de hoy y mañana en el resto del mundo, en plataformas y todo. Esta canción se llama La Lección. La Lección Que lograrás de todo ser, que era mi primera vez, segura de que estaba enamorada, y que todo olvidaba. Solo me sentí y me preguntó si ibas a regresar. Lágrimas te vi, mientras yo juraba, nunca volverá a regresar. Viste para mí, cualquier vez estaba, y ahora me conviertes en canción. La Lección 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 ¡Aplausos! Es muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Eh, eh, eh. Este amor responde lo que tiene que decir, y es que este amor responde lo que tiene que decir. Que yo te voy a amar, nunca más vencer, y yo te seguiré por favor a la vía. Porque no hay nadie más que mejor lo pueda hacer, pues este es el amor que yo jamás, jamás pensé. Primera vez, una piedra, yo cuido cada movimiento, esperando el momento, y entonces conquistar. Puedo estar bien, puede estar mal, no lo sabré, si no lo intento. Pero hay algo aquí dentro con esto, sí. Y es que hay algo aquí dentro, y eso es así. Que yo te voy a amar, nunca más vencer, y yo te seguiré por toda la vida. Y no hay nadie más que mejor lo pueda hacer, tú eres el amor que yo jamás, jamás pensé. Tú eres el amor que yo jamás, jamás pensé. maritime siitä, y yo te seguiré por todas las semanas, y el amor que yo jamás pensé. Tienes todo lo que sufrí, tienes todo lo que esperé Me gusta que me hice así toda la vida Porque hay ganas de más que mejor lo puedo hacer El ser es el amor que yo jamás 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 Pensé Qué buena rola yo Qué buena rola Yo te regalo todo de mí Si te quedes aquí Yo te regalo desde la raíz De un amor que brota para ti Mañana te regalas por lo que pueda ser una eternidad Mañana no estarás y yo me quedaré con mi soledad Vuelve cuando escuches tu nombre Cuando mi voz te implore Tú miras hacia atrás Vuelve Yo te estaré esperando Yo te regalo lo más deseado que nadie puede ver Yo te regalo todos mis pecados Nos puedes comprender Nos puedes comprender Yo te regalo lo más deseado que nadie puede ver Yo te regalo todo de mí Mi alma entre estas manos tiene la tuyedad. Ah, 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 ah. Bueno, corto y hacemos un enlace en vivo porque va a ser la conferencia.